Factores, siempre comienzo con 1, 5 dividido por 1 es 5, aquí, siguiente, 2, 5 no puede ser dividido por 2, no puede ser dividido por 3, no puede ser dividido por 4, siguiente, 5, 5 es aquí, Factores, aquí, siempre comienzo con 1, 15 dividido por 1 es 15, siguiente, no puede ser dividido por 2, 15 dividido por 3 es 5, siguiente, 4, no puede ser dividido por 4, siguiente, 5, 5 es aquí, Factores, igual, igual, 5 es el mayor factor común, por lo tanto, es 5, que sea libre, igual, 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 igual